Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Que tal amigos como estan? vaya partidazo tendremos ya que el equipo de atlas recibe a los tigres Crack si no te quieres perder este gran partido deja ahora mismo tu buen like Dale me gusta a este video si crees que el equipo de tigres vencerá al atlas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o desde que país es que apoyas a estos dos equipos Amigos quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscribanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que youtube los notifique y no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que si tu no te lo quieres perder te recomiendo que te quedes hasta el final que me regales un minuto de tu tiempo Y también que te suscribas a este canal Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos el día de hoy sábado 30 de abril Cuando el equipo de atlas busque aprovechar su condición de local Pero antes tendrá que recibir al equipo de tigres en cancha del estadio Jalisco Amigos los rojinegros vienen de una grandísima victoria la jornada pasada Cuando visitaron al equipo de toluca logrando vencer los 4-2 gracias a los goles de Quiñones y de Aldo Rocha El equipo de tigres por su parte no llega nada bien a este compromiso Y es que dejó ir la oportunidad de ser líder y bueno vienen de perder ante el equipo del américa 2-0 Y ahora visitan a los rojinegros del atlas Y bueno cracks cual es el horario y en que canal pasarán este gran partido El partido entre tigres y atlas lo podrás seguir por la señal en vivo de Easy TV únicamente va por el canal de aficionados y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También si tú tienes Blim puedes buscarlo en la aplicación de Blim en la sección de televisión en vivo Ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Cracks hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video